Meditación para hacer que alguien se enamore perdidamente de ti, vamos a usar las leyes universales a tu favor, la ley de la asunción y la ley de la atracción y vas a imaginar y sentir que tu persona amada por medio de esta meditación guiada está perdidamente enamorada de ti sin importar las circunstancias, sin importar el pasado, sin importar la distancia o el tiempo que han pasado separados recomiendo que escuches esta meditación todos los días, una vez al día por 21 días para acrecentar y hacer más firmes los efectos e imprimibles en tu subconsciente comenzamos, ponte en un lugar cómodo, puedes ser acostado o sentado, procura tener la columna recta vamos a tomar varias respiraciones lentas y profundas, inhala, recuerda inhalar desde tu plexo solar sostén y exhala, recuerda inhalar por la nariz y exhalar por la nariz o por la boca, una vez más inhala siente como la relajación recorre todo tu cuerpo desde la coronilla hasta la punta de los dedos de tus pies y exhalar por la nariz o 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 por la nariz y una vez más inhala libera toda tensión, todo estrés, toda ansiedad sostén y exhala recuerda que tus pensamientos son poder recuerda que las ondas que transmiten tus pensamientos son poder y más aún las emociones son las que aceleran la manifestación pues son las emociones las que penetran más rápidamente en tu subconsciente y recuerda que tu subconsciente acepta aquello que decidas creer con todo tu corazón así que por medio de esta meditación vas a creer por medio del sentimiento que tu persona amada está loca y perdidamente enamorada de ti y ese va a ser el nuevo estado en el que vas a vivir no importa quien sea esta persona no importa donde se encuentre ni siquiera ni siquiera importa si la has conocido antes puede ser tu ex puede ser un amigo del quien quieres más o puede ser alguien a quien nunca has conocido físicamente para mejores resultados escucha esta meditación antes de dormir por los siguientes 21 días procura estar en un lugar relajante y en silencio continúa con las respiraciones lentas y profundas continúa con las respiraciones lentas cierra tus ojos saca todo el aire al inhalar inhala seguridad inhala y al exhalar liberas escasez carencia y duda y te deshaces de todos los bloqueos que has tenido en el amor una vez más inhala amor inhala luz inhala bienestar y confianza sostén y exhala duda tristeza soledad y carencia enfócate en tu respiración siente siente como la energía negativa sale de tu cuerpo al exhalar siente como la relajación entra en tu cuerpo al inhalar inhala paz y positivismo deja que esa energía circule a través de tu cuerpo comenzando por la coronilla de tu cabeza y bajando por tu cuello y tus hombros y tus brazos y tu columna y tu pecho y tu área abdominal y tu pelvis y tus muslos rodillas piernas y pies siente como ahora la paz te gobierna de pies a cabeza siéntete ligero siéntete ligero solo hay bienestar y paz dentro de ti y sobre todo un amor que se acrecenta en el centro de tu corazón en el centro de tu corazón ahora visualiza ahora visualiza que estás sentada o sentado frente a tu persona amada como se siente verlo o verla directamente a los ojos que se siente ver que la mirada de él o de ella es de un amor grande como si estuviera viendo un ángel como si verte a ti fuera lo más hermoso que ha visto en su vida siente la energía que te transmite de su mirada inhalala y esta es una energía del más puro amor siente como tómate tus manos y las aprieta y siente como su expresión es de enamoramiento de la más loca pasión de sentirse perdidamente enamorado o enamorada de ti ahora siente ahora siente como te abraza hacia su pecho siente ese abrazo recibe su amor siente la alegría y el agradecimiento y el amor que te están transmitiendo siente que esto es real expresa expresa lo feliz y agradecido o agradecida que te sientes al estar con tu persona amada ahora mismo fija tu mirada profundamente en sus ojos y expresa tus sentimientos lo que tú sientes hacia él o hacia ella ve su iris y ve sus pupilas y ve la mirada de amor y de enamoramiento de su parte hacia ti y di esto ahora yo te invito mi amor a que pienses en mí la luz el poder y el amor confío en sus fuerzas para ponerme a mí en los pensamientos de mi persona amada es un hecho hecho está lo siento ahora y visualizo este mensaje siendo enviado a la mente a la mente y el corazón a la mente y el corazón a la mente y el corazón de mi persona amada y visualizo como el subconsciente de mi persona amada acepta estas sugestiones que envío ahora para que él o ella se sienta perdidamente enamorado o enamorada de mí para que piense en mí todo el día para ser yo la primer persona en la que piense cuando se levanta y la última persona en la que piense cuando vaya a dormir para que sueñe conmigo para que piense en mí en todo momento y para que no pueda resistirse contactarme y expresarme su amor para que sienta este loco y apasionado amor continúa sembrando estos pensamientos y sentimientos recuerda que tú cosechas lo que siembras continúa haciéndolo por lo menos 21 días y maravíllate con los resultados haciendo que tu persona amada se sienta apegada a ti hazlo con mucha fe y con mucho amor Sat Nam te saludo con la palabra ¡Felta! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.